de méxico de qué parte yo no puedo español de milagro pues por favor y mami no puedo si no yo estoy en estados unidos acá california yo soy de california hollywood oh mommy i'm gonna keep calling me mommy oh Oh, ¿hello? Con their heads. Bien, Juan B, you will kill them. Pick me. I want a girl. Bye. Streamer, by the way. Muerte, muerte. Tienes un hene pequeño. Okay. What? What? Oh. Oh, that. Mi amor, reditando. Wee, vente, vente para donde estoy yo. Ah, mi amigos es muerte. Nooo. Ah, no mamá. Tú eres un p***o. Buenas manochas. Ya valimos, madre. Wee, corre. Ah, vieja se monta. No, yo qué sé. Yo estoy muerto, ya. Aaaaah. No, 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 no. Ya vanimos, madre. ¿Cómo se dice que son realmente malos? Vente a la verga. No me quieres, güey. Si te vas a contestar, no me contestar. ¿Qué? Bien, bien, bien. Bien? Oh, gracias. Ah? What are they saying? Chati, mi amor. That lowkey hurt them? Getting called bad by me? No. Chati. Ah. Mi primera pena soy, mami. Oye, madre. What did I say? What did I, what did you guys make me say? You hun... You guys are trolls! Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, Dios. Te lo dije, güey. Hey, baby. Aquí voy a estar todo rato hasta que me contestes, eh? Tu mamá está en mis pantalones. Eh? ¿Qué mamá está tu vacuna? ¿De dónde salía y regresó? Mi mamá está en mis pantalones? ¿Es eso lo que dije? ¿Dónde estás, la leche? ¿Qué mamá está en mis pantalones? Ay, Dios. ¿Y ti? Te amo, te amo, mi amigo. Oh. Gracias. Igualmente, mami. Mándame tu papá. Te amo... Tu madre. Te amo... Te amo a tu madre. Te amo a tu madre. Uy, si le quiere a suegra, pues. Puede. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Kitty? ¿Lo haciendo? ¿Qué significa? ¿Todo lo que te dice? Ahhhh... Pagadona. Ya se quedó callada, igual que tú. Quiero falarte Ay Dios ¿Es en serio? ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedes decirme lo que estoy diciendo cuando me dicen lo que estoy diciendo? Estoy ya viendo más ganado Uno más tequila, por favor Gracias No, 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 no No, no, no ¿Es que güey ya me mataron, ya me mataron, ya no me salvaron ¿Dónde dijiste que quería una bebida? Güey, yo te iba a ir a salvar y en eso me tumbaron, estaba salvando al otro No, güey, pero estoy como que no quieren que diga mamada, güey, no tengo nada que hacer, güey Yo tampoco, güey, yo no me estoy aquí viendo Imagínate yo que nos vamos y gana ella Y nos acogemos ¿Y tú? Y yo así, en corto I already said puta to them I already called their mama puta Chan has to help me not hurt me here, guys How do I say I'm focusing? I want to win for my loves How do I say let me focus and win for my loves ¿Qué te? Sí ¿Qué te? ¿Qué te haces esta noche conmigo desesperadamente y con pasión? Ok, chat, ¿quieres ayudarme con eso? No sé con tres, güey No sé con tres, güey No sé con dos I already said that you don't speak Spanish ¿Qué te? Voy a ganar Ah, ¿qué te? I asked if I want to spend it Me estoy concentrando para ganar Déjala, güey, déjala Concentrate Está bien, mi amor Te dejaré un rato sola Ya después de... ¿Tienes ganas? Sí, exactamente Tengo, iré al baño 1v7, yo Where the heck is everybody? Salud tuya No sé, güey They said they'll leave me alone to win So ideally, the other two teams that are still alive I bet they're over here and here Will fight each other But, yep Just like that, like clockwork Oh, one guy's on a turret, hello? They just knocked that, dude I think these guys are winning on the left So, I'm going to push behind them There's the sniper 100% get behind them He's got that tree protecting him though, a little bit These guys are really focused On what's behind them Not the group that's in front of them Oh, is it one... Wait a second Is it 1v4? Oh, shit I think it is I don't want to build Okay, red girl over there Oh, shit I gotta get a snipe on one And then kill the other two I gotta get a snipe on one And then kill the other two I don't have an angle on either of them I don't have an angle on either of them Oh, this is not good Hmm... What's the play chat? There she is Okay, if she peeks, means... This sniper likes to stand still Oh, she's got a fucking minigun! What am I supposed to do with that? Uh... Hello? Triple... Triple build? Hello? He's in here with me Ah! Push gun! Ah! 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 Adios, amigos! Te amo! No... What the... I thought there might be one more other dude